Una extensa zona productiva cercana al Consejo Popular Castillo Sen ha sido muy provechosa para la empresa de servicios a trabajadores de la construcción. Y es que durante 15 años esta unidad agropecuaria desarrolla la siembra de cultivos varios para la cosecha de boniato, plátano y yuca, a la vez también obtienen otros con una manera muy peculiar de lograrlos en este órgano pónico. Hoy tenemos el tomate, tenemos la lechuga, la cerga, tenemos el ají, tenemos el ajo porro, que es con destino a los comedores de ahí de la empresa nuestra, de los que tenemos dos frentes, dos cocinas grandes, que es los 500 y la hotelera, y eso va contra ese destino. Y para el centro de elaboración, que a veces se usa, para las pastas que se elaboran en el centro de elaboración, que es con destino a las meriendas de todos los trabajadores del Micón. Llegamos aquí eso de las seis y media, seis y media hasta las cuatro de la tarde, y sábado también, un sábado sí, un sábado no. Cantidad de cosas que tenemos sembrado, que siempre y cuando podamos echar la mata orgánica, todo lo que nuestro director nos dice, lo hacemos perfectamente, y nos sentimos bien, por lo menos ya me siento bien, y agradecida. ¿Se dan bien las producciones acá? Sí, se dan bien. En unas 14 hectáreas emplean varias alternativas para la preparación de las tierras y el mantenimiento de algunos cultivos con la fuerza de tracción animal. Ese es un apoyo que nosotros tenemos que vaya fundamental, porque con la situación que hay con el petróleo y todas esas cosas, eso es vaya una cosa que nos hace una falta tremenda. La tenencia de un módulo pecuario diverso les ha permitido mantener la masa en cada uno de ellos, a pesar de las limitaciones con el pienso industrial. Aquí, por ejemplo, procesan hasta 3 toneladas de machuelo para la elaboración del alimento animal. Nosotros tenemos varias máquinas aquí, que las usamos para mezclar todo ese pienso, todo ese producto por separado, lo mezclamos todo, y así sacamos el pienso que utilizamos aquí en los animales. ¿Qué productos utilizan? Utilizamos el aflecho, utilizamos el aflecho como decía, utilizamos el polvo de yuca, utilizamos la harina de pescado. Aquí hay que tener un buen manejo, hay que trabajar, hay que tener buena experiencia, y todos los días interactuar con el animal, observarlo, estar arriba de él, verlo, observarlo, la alimentación, el agua, toda la comida a su hora. Ya hoy tenemos 95 cabezas de carnero, que es una especie que es con hierba, es con bejuco, con caña molía, con quingrá, y eso hoy lo tenemos. Referente entre esos similares en el país, por ser estable en sus producciones, este autoconsumo estatal de sinfuegos, evidencia cómo es posible sacar el mayor provecho a la tierra. Mayelin del Sol, Notisur.